Este es el peaje de Cineros, con acá los precios, los precios para el 2015, en el año que estamos. Vamos a ser el kilómetro 98 desde que salimos, segundo peaje que encontramos. Gracias. 6.800 pesos. Mi corazón después de tanto sufrir, no quieren que yo vuelva a enamorarme otra vez. Pero al mirarte a ti límites, vale 7.000 pesos. Vamos en el kilómetro 184 desde que salimos. Bueno, estamos en el peaje, este es como el peaje Aguas Negras, en la carretera Ruta del Sol, Concesión Vial. Vale 8.200. Estamos en 263 kilómetros desde que salimos de la casa. Río Sogamoso, se llama el peaje. Vale 7.000. Es el quinto peaje, en 353 kilómetros después de que salimos. A las 2 y 35 de la tarde lo vamos a sobrepasar. 400 kilómetros recorridos desde que salimos. Vamos a un sexto peaje. Vamos a ver, vamos llegando al peaje. ¿Cómo llama este peaje? Peaje Lebrija. Peaje Lebrija se llama. ¿Cuánto vale? Vale 6.700. Estamos en el peaje Curos. Lo pasamos en 470 kilómetros. Bueno, este es el otro peaje. Se llama peaje Curití. Curití. Vale 6.800. Seguro que este es como el octavo peaje. En el kilómetro 517. Desde que salimos.